¡Suscríbete al canal! 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 Muerto No, pues no parece que haya nada, chavales Yo ahora mismo ya estoy más perdido Que el pito de Carmen de Mairena, ¿no? Bueno, amigos, ya estamos aquí La cosa es que había una escalera aquí Y no la había visto, ¿vale? Está como al final, justo al principio, más o menos Bueno, al principio no, ahí justo La estáis viendo por donde hemos entrado Y había una puta escalera ahí, que yo no la había visto Y aquí estoy, ¿no? Lo vi medio acojonado Porque hay aquí un laboratorio Clandestino Y no me fío ni un pelo Y están despedazados, desguazados Y de todo Es que van a aparecer en cuanto Oh, hijo de puta Dios, Dios 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 Pero cuántos hay, hijo de puta Además siguen vivos, o sea Dios, hijo de puta Que no me des en las piernas Ala, 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 ala Ala, ala Que estoy medio muerto, tú Dios, Dios, tú Estoy medio... En serio, estoy acojonadísimo Hijo de puta Que no hay nada más para tirarlo Que un cubo de pintura Que hay por ahí uno subiendo, me parece ¿Dónde está? Si hay uno subiendo Si hay uno subiendo Ahí está No te puedo tirar cadáver El oro Hijo de puta Que no me tires cosas Dios, otro petardo ¿Por qué tiro petardos? ¿Por qué tiro petardos, tío? Joder Puta madre Desgraciado Hijos de puta ¿Cuántos había ahí? Oh, chaval Que cague cargando Estoy, desde luego Estoy más acojonado Se hacen que salir bichos de mierda Me están petando el orto Como quieren Puta de estos Dios, chaval No, no Encima saltan Encima saltan ¿Y esto? ¿Qué coño? Hijos de puta Eh, es más acojonado Joder, chaval Eh, ahora sí que estoy Acojonado Porque encima van rápido Encima saltan Que es lo peor de todo O sea, saltan Van rápido Están más Fodopados Ahora mismo Joder, puta No me vais aquí A tocar los wall Vamos a la mínima Que vea No, pero Joder, puta Feto No me folles la cabeza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Joder Dios mío, chaval Pero estamos locos O ¿Qué pasa aquí? Joder No, pero no te quedes sin munición Ahí justo, tío Es que parece Super mal No No, no No Moriros Malditos fetos Fetos Inmundos Pero venga No Pero recarga Recarga Recarga, tío Recarga No es tan difícil Dios mío Además Estoy sin munición Entonces Para conseguir Un poco de vida O sea Me he metido aquí En la boca del lobo Para conseguir Una puta mierda De vida Cajas de cartón Y papel higiénico Pintura A ver si puedes ir Más para arriba ¿No? Dios Dios, 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 Dios Pero que coño Que fumáis, chavales Pero que coño Estáis todos locos Pero por qué saltáis así Madre mía Madre, madre, madre Ahí está Hay uno por ahí saltando Un salting monkey Hijo de puta Dios Ahí están Los putos monos Esos Vale Esto sí que es un infierno Hombre de buen corazón Aquí tengo una pistola Mejor para ti La necesitarás Toma Pasa, pasa, pasa Bien No te separes de ella Mi consejo Es que te apuntes a la cabeza Si acercan No hay descanso en Ravenholm Sigue y nos encontraremos En la iglesia Pero que coño Tú, tú, tú Pero que Ayúdame, ayúdame 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 Putos engendros De Satanás Joder Pero están todos locos Pero que coño Se dopan estos Malditos Enfermacos O sea, tengo que bajar Ahora para abajo Si está claro Porque por aquí No me puedo tirar Bueno, me voy a tirar De aquí Pues chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado El episodio Con el corte y tal Aquí son mutados Están mazos de Yo que sé Son mazos raros ya Los bichos Que nos atacan Son aquí como Me está bombeando el corazón Y bueno, estos que son ya Pues igual que los otros Son pollos asados Con las patas finas Mejor de puta Estáis ahí en los huesos En los putos músculos En la... Y bueno, chavales Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y adiós Out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!